Gracias a artistas como Ela, existimos nosotros, sin ese legado, de verdad, es verdad, esa es la verdad, esa es la historia de nuestra música. Fue una experiencia tremenda, conocer a grandes maestros, me llevaron a las radios la primera vez y ahí estaba el maestro Mario Ruiz Almergol. Él iba a estudiar todas las mañanas con su sombrerito, su traje y tuve la suerte de conocerlo, me dedicó una canción, la tengo, una partitura. ¿Una canción de él? Yo le canté allí, en aquel piano de la B Grande de México, ahí es donde él tocaba, ¿verdad? Sí, sí, la XB. XB, exactamente. Y fue una maravilla lo que se creó. No, ese, de pronto, el maestro, diciéndome cosas, allá afuera a buscar una partitura, no, yo tengo que firmarle esto y que usted se lo lleve, y era una maravilla. ¿Y te acuerdas qué partitura era, qué canción era? En el transcurso de la... era una canción como de cuna, muy linda, una canción preciosa que tengo, la tengo ahora en España en una partitura y que quiero sacarle a la luz porque es una... ¿Ella también conoció al maestro Mario Ruiz Almergol, si no me equivoco? Sí, también. También lo que no, lo conocí, pero no de mucho trato también. Me lo presentaron. Mario Ruiz Almergol ocupaba un lugar importantísimo en la música de los años 50's, 60's, 70's, incluso dirigió orquesta. Ah, ¿cómo no? Dirigió orquesta y era compositor. De los grandes músicos. Y de los grandes músicos de México y que aquí también era muy respetado en Cuba. Sí, cómodo. Hace unos meses tuve la suerte de encontrar a la señora Emelena Valdelamar, compositora de Mucho Corazón. Y está muy al tanto de los cantantes, de los boleros cubanos. Es una gran admiradora de nuestro pueblo. Vengo a cantar para ti la canción que aprendí a la orilla del mar. La llevo en mi corazón como el último adiós que me diste al partir. Enamorada de ti, es un faro tu amor y mi luz tu mirar. Muero de pena al partir, pues yo quisiera vivir a tu lado nomás, nomás. Me voy, esta noche tibia y sensual. Noche de calor tropical, muy sola con mi triste pena. Si tú quieres nuestro amor recortar, busca por la orilla del mar un hombre que grabé en la arena. Me voy, pues sin ti no puedo vivir y ya no es posible seguir la angustia de mi soledad. A Dios, al que le entregue el corazón, al amor que fue el ilusión, aquella noche tropicada. Me voy, pues sin ti no puedo vivir y ya no es posible seguir la angustia de mi soledad. Me voy, pues sin ti no puedo vivir y ya no es posible seguir la angustia de mi soledad. Me voy, pues sin ti no puedo vivir y ya no es posible seguir la angustia de mi soledad. Me voy, pues sin ti no puedo vivir y ya no es posible seguir la angustia de mi soledad. A Dios, al que le entregue el corazón, a el amor que fue el ilusión, aquella noche tropical. A Dios, al que le entregue el corazón, a el amor que fue el ilusión, aquella noche tropical. No.